Un total de 54 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a la cárcel de Cancún al Centro de Reinserción Social de la capital chetumaleña, con el objetivo de fortalecer el sistema penitenciario en el estado con el que se promueven acciones para una adecuada reinserción social efectiva atendiendo aspectos que garanticen la integridad física y moral de las personas, así como la seguridad y gobernabilidad de los centros penitenciarios en la entidad. Lo anterior a fin de ofrecer a las personas sentenciadas un plan de actividades en el que se les ofrece servicios que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo los ejes rectores consistentes en el trabajo, la capacidad, la educación, la salud y el deporte como parte fundamental para lograr la adecuada reinserción del sentenciado a la sociedad.